Don Iber Peña, presidente, secretario general de la Central Obrera Departamental, representante de los trabajadores de la Bélgica, Berfi Gómez, también dirigente de los Fabri de Guavirá, presidente de la Ingeniería Superior de Guavirá, solidarizándose con el sector cañero por las medidas que hemos tomado, por el pedido que ha hecho el sector cañero de la Unión de Generales de Guavirá, por la ley que hoy está en manos del presidente. Hemos pedido que el presidente haga felices a favor de la justicia, a favor de los productores, en esos artículos que hemos pedido la modificación. Pero aparte de eso, quiero mencionar que una ley que no abrigue, que no beneficie a los productores, afecta directamente a toda la cadena de la producción de la caña y el azúcar. En este sentido, yo recibo el apoyo de parte de los dirigentes mencionados, por el apoyo que nos da como Unión de Cañero de Guavirá. Nosotros pedimos, siempre insistimos en que nosotros como productores no nos ponemos a nada, no nos ponemos a la ley, no nos ponemos a creación de centros de investigación, porque nosotros ya contamos con los centros de investigación. Lo que pedimos es que se modifiquen esos artículos, donde nos perjudica como productores para desarrollarnos en las ampliaciones de caña, para desarrollarnos en la investigación. En ese sentido, nosotros como productores no queremos, nuestros productores no quieren aportar, no pueden hacer un duble aporte. El pedido a las autoridades de poder escucharnos, insistimos en nosotros, de que nosotros queremos producir y acompañar en la seguridad alimentaria que necesita nuestro país. En ese sentido, yo le agradezco a todos los participantes que han venido a visitarme, que hoy también es un día importante en nuestra sede, este simposio que ha organizado Atagol, conjuntamente con los leones, siempre incentivando, motivando a la parte industrial. Este año se está llevando a cabo un simposio dirigido a la parte industrial, de la industria azucarera. Y al año también van a llevar lo mismo, hacen este tipo de simposio para aumentar a los productores cañeros en el cultivo de la caña de azúcar. En ese sentido, yo le agradezco a Percy, le agradezco a Oliver, por la visita, por el apoyo brindado más que todo a mi sector, como unión de cañeros y cualidad.